Varios músicos paraguayos sí ya tienen asegurado su lugar en la Copa Mundial de Artistas Art Football que se realizará en la capital de Rusia, Moscú, del 3 al 12 de junio próximo. La selección de Paraguay está integrada por 25 personas miembros de Paico, Flow, Villagrán Bolaños, Revolver, FX, entre otros artistas invitados especiales que participarán tanto de la competencia deportiva como en los conciertos. Este miércoles a las 8 horas se llevará a cabo el sorteo de grupos de los equipos seleccionados de 16 países. El evento forma parte de la Fundación Benéfica Internacional bajo la bandera de la bondad cuyo objetivo es ayudar a los niños gravemente enfermos que necesitan tratamientos costosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!